Puede ser que Dios no dude Que se pase siglos sin dormir Y aunque el mundo siga andando Me quedaré por ti Puede ser que Dios te escuche Que en una escapada baje aquí Y aunque el cielo esté desierto Hoy me quedaré por ti Ahora que sufres y tiemblo contigo Me quedaré por ti Me quedaré ahora Que sientes lo mismo Pormigo quedaré por ti Me quedaré por ti Puede ser que Dios te empuje Te dé fuerzas para descubrir Y aunque no me necesites Me quedaré por ti Ahora que sufres y tiemblo contigo Me quedaré por ti Me quedaré por ti Me quedaré por ti